Buenos días, amigos y amigas de Peñavera Europea. Estamos aquí en Bruselas, en vuestro Parlamento, en una semana un poco más tranquila. No ha habido una actividad política destacable, no ha habido comisiones en las que estemos involucrados, no ha habido tampoco miniscesión plenaria, pero a pesar de eso hemos tenido un montón de comités y de trabajo, porque aquí siempre, siempre, trabajo es lo que siempre vamos a encontrar. Pero ha habido un tema que me vais a permitir que lo destaque, porque es el tema que yo creo que más debería en estos momentos preocuparnos. Estamos hablando de la nueva tragedia en el Mediterráneo que se ha cobrado la vida de muchos más inmigrantes que intentaban llegar a Europa buscando una salvación a su situación desesperada. Y a partir de esto ha surgido por parte de unos cuantos eurodiputados, entre los cuales yo me cuento, desde nuestro grupo, desde Los Verdes, una iniciativa muy clara. No vamos a aprobar el presupuesto de la Unión Europea, recordad que el Parlamento Europeo tiene el derecho a veto, no vamos a votarlo, vamos a vetarlo, si no se incluye claramente una partida destinada a una misión permanente de seguridad y socorro en el Mediterráneo. Ya está bien de homenajes a posteriori, ya está bien de minutos de silencio. Si esta gente está huyendo de sus países es porque la guerra, la persecución étnica, religiosa, por motivos diferentes, les hace la vida absolutamente imposible. Allí lo único que pueden encontrar es la muerte. Necesitan un horizonte digno, necesitan un horizonte de vida y por eso sacrifican todos sus ahorros, todo su dinero, incluso su vida, como estamos viendo, intentando cruzar ese Mediterráneo que cada vez se parece más a una tumba. Por tanto, Europa no puede ser cómplice de esta tragedia. Ya está bien de lo que está pasando. Necesitamos una postura clara y absolutamente directa y convencida. Por eso mismo, si no hay esa misión de salvamento y de socorro permanente, no habrá presupuesto de la Unión Europea. No más muertes, no más minutos de silencio. No estamos aquí para quejarnos, estamos aquí para ayudar y para que los derechos humanos y el derecho a la vida es el primero sean la política prioritaria de esta Europa nuestra.